Cinco, cuatro, tres, dos... Cómo te extraño, cómo pienso en ti cada día Y cómo es cada vez más difícil nuestra despedida En cada cosa que hago, en cada cosa que miro Tú estás presente, amor mío, y sin creerme haces daño No es afán de retenerte entre mis brazos Aunque mis abrazos reclamen tus abrazos No, no creas que es necesidad Es un amor de verdad No es piel, aunque mi piel te llame a gritos No es pasión, porque mi amor es infinito Es como una necesidad de que estés siempre conmigo No es fuego, aunque mi piel te llame a gritos